Buenas tardes Pastor David, este testimonio es para darle la gloria a Dios. Yo tenía una pepita como de grasa en la pierna izquierda y cuando me la tocaba me dolía. Muchas veces me la había tocado y pasaba por alto cuando estábamos en oración. Hoy estaba en oración del culto de la mañana, mi pastor principal estaba orando por los enfermos y me la toqué y lo hice con un corazón agradecido y con mucha convicción de que me iba a quitar ese olor. Y la sostuve y la sostuve ahí y se me desapareció la bolita como si fuera mantequilla y se derritiera. Estoy muy agradecida con Dios por haberme sanado. El otro testimonio es que mi hijo el miércoles se mojó, estaba en bicicleta y se mojó mucho y le dio como malestar. El jueves cuando llegó a la casa dijo que se sentía muy mal. Entonces yo le dije, así como con escalofrío y pálido, entonces le dije, venga papi, ponemos la oración. Y se sentó él en una silla y yo traje el celular, lo coloqué y le hice oración con mucho amor y con fervor a Dios dándole gracias. Y pudo dormir tranquilo, sin tomar ninguna medicina y el otro día ya amaneció mejor y no le dio gripa. Gracias Padre amado por todas las bendiciones recibidas. Gracias Pastor por sus enseñanzas, por sus ayudas y todo es en la cobertura de nuestro amado Pastor principal. Toda la gloria y la honra sea para Dios. Amén.